Al monstruo de la laguna, le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza. Para un lado y para el otro, parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos. Para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros. Para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. Mueve los hombros, mueve las manos. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies. Para un lado y para el otro, del derecho y del revés. Mueve los pies, mueve la cadera. Mueve los hombros, mueve las manos. Mueve la panza, pero no le alcanza. Mueve la cabeza, mueve los pies. Mueve la cadera, mueve los hombros. Mueve las manos, mueve la panza. Mueve la cabeza, mueve los pies. Mueve la cadera, mueve los hombros. Mueve las manos, mueve la panza. Hasta que se cansa.